Televisión para niños Leo, el pequeño camión Esto es un parque de atracciones Scoopy, los robots están jugando con los coches teledirigidos ¿Qué coche llegará antes? ¡Adelante! ¡El coche rojo está en cabeza! ¡Mira! ¡Los coches están saltando! ¡El coche de Scoop es el ganador! ¡Robots, no os enfadéis! ¡Vamos a jugar a otra cosa! ¡Hola, Leo! ¿Qué nos has traído? ¡Vamos a ver! ¡Cuántas piezas! Leo, ¿vas a construir un juguete nuevo? Una base con pequeños agujeros ¡Interesante! El cuerpo Las piezas amarillas parecen tapas ¡Esos son anillos de colores! Una pantalla con números ¿Qué es eso? ¡Parecen topos de colores! ¡Vamos a ver! 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 Hay algo que no está bien Tenemos que emparejar cada topo con su anillo del mismo color ¡Mira! ¡Los robots están intentando martillear los topos! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso, Leo? ¡Claro! Necesitamos un martillo de juguete para jugar a este juego ¡Mmm! ¡El robot rojo ha cogido una raqueta! ¡Espera! ¡No necesitas un tubo de bucear! ¡Eso es, robot azul! ¡Necesitas un martillo de juguete! ¡Vamos a jugar! ¡Los robots están martilleando los topos! ¡Cien! ¡Buen trabajo, robot rojo! Ahora le toca a Scoop. ¿Quién va a ganar esta vez? ¡Qué divertido! ¡Gracias, Leo! ¡Esta es la casa de Scoop! ¡Está durmiendo! ¡El despertador sigue! ¡Despierta, Scoop! ¡Los robots vienen a verte! ¡Los robots vienen a verte! ¡Mira! ¡Plato sobre la mesa! Scoop prometió hacer un pastel para robots, pero se quedó dormido. ¡Los robots están buscando el pastel! ¡Los robots están buscando el pastel! ¡Leo, ¿sabes cómo hacer masa para pastel? ¡Ah! 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 ¡Leo tiene partes de una batidora! ¡Lo usaremos para hacer masa para pastel! ¡Vamos a montar el soporte! ¡Usa los tornillos azules para unir la parte roja! ¡Este es el mecanismo de rotación! ¡Esta es la parte más grande del mezclador! ¡Tiene un pequeño motor en su interior! ¡Adjuntemos el látigo que gira y mezcla la masa! ¡Listo! ¡Enciéndelo, Scoop! ¡Perfecto! ¡Pero falta algo! ¿Dónde mezclaremos la masa? ¡El plato no se hervirá! ¡Ah-ah! ¡El cuenco rosado es demasiado pequeño! ¡Oh! ¡El cuenco azul es perfecto! ¡Ajá! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Agregaremos harina y azúcar! ¡Ahora dos huevos! ¡A encenderlo! ¡Scoop! ¡Cambia la velocidad! ¡Ahora es más rápido! ¡La masa está lista! ¡Mira! ¡Lifty trajo fresas! ¡Haremos un pastel de fresas! ¡Vamos a meterlo al horno! ¡Es bonito! ¡Vamos a meterlo al horno! 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 ¡Comamos afuera! ¡El clima está maravilloso! ¡Buen provecho! ¡Vamos a meterlo al horno! 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 Gracias.